Se le va con pelota y todo afuera, el hombre de River Plate, frente a su área, por el sector izquierdo, va a levantar el equipo de Deportivo Maldonado. No, no hay que decir, Fernando, que el partido no es bueno, ¿no? Por momentos cae en un pozo y se hace difícil de llevarlo. Levantan la pelota, va a buscarla por el sector izquierdo, el equipo de Deportivo Maldonado, finalmente Daria, va a girar, toca hacia atrás, la pelota viene para Cotuño, va a levantar la cabeza, levanta el centro peligro, va a saltar cabellano en el área, está el gol, está el gol. ¿Qué pasó? Penal. Penal, dice el árbitro, penal para Deportivo Maldonado, ni propios ni extraños, yo realmente creo que saltó con el brazo extendido cuando el delantero Viatri cabeceaba la pelota, realmente no la vi muy clara, Viatri fue a buscar la pelota sobre el segundo palo, el hombre de River fue con la mano arriba, golpeó, ahí sí, correctamente, el árbitro está marcando correctamente, penal para el equipo de Deportivo Maldonado, casi la hora de cierre. Sí, importante momento para el Rojiver, del centro al área, luchaban por la posición Viatri y el jugador de River, si no me equivoco, Robert Herrera, es la mano arriba del zaguero, y bueno, la posibilidad para Deportivo de abrir el tanteador sobre el final de la primera parte. Le va a pegar Viatri al tiro penal, atención amigos oyentes, de voces 104.5, 43 minutos 40 segundos de este primer tiempo, va a ir Viatri para pegarle al tiro penal, va a ir Soledad Online, Salvador y Chazo, estamos casi en el final del primer tiempo, puede estar la apertura para Deportivo Maldonado, que sería notable, va Viatri, llega, apunta, tira, gol, gol, gol de Deportivo Maldonado, gol de Deportivo Maldonado, la pelota fue solo el parante derecho del goalkeeper, que se tiró bien, pero había tan extrema, tan contra el palo, que no pudo contenerla, la apertura del tanteador a los 44 minutos del primer tiempo, Lucas Viatri, autor del tanto. Y lo que estábamos esperando, lo que se deseaba hace mucho tiempo, se hizo desear, pero llegó, apareció Viatri, bien rematado el penal por el argentino, abajo contra el palo derecho, hacia allí, fue el arquero, y Chazo, nada pudo hacer importante para el rojibarde, para que le dé confianza, le dé tranquilidad, e irse ganando al final del primer tiempo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Deportivo Maldonado! ¡Darias el número 3 finalmente! ¡Le dije que estaba el gol! ¡Le dije que Deportivo ganaba! ¡Le dije que era la perlita de suerte que necesitaba este equipo! ¡Gana Deportivo! ¡Y esto no lo cambia a nadie, comentarista! Y se quiebra el maleficio, y una tarde, un 25 de septiembre, en el Saroldi Deportivo, vuelve a la victoria, importantísimo triunfo para el equipo de Paladino, una contra notable, gran pase de Muniz, definición espectacular, abajo contra el palo derecho de Darias, va a ganar de Deportivo Maldonado, y bueno, para cerrar alguna boca, gran victoria del rojibarde en el Saroldi. ¡Gol! 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 Ataca River, tiró gol, hay gol de River, Areso, erró la pelota Varela, despejó mal, Areso convierte el descuento cuando ya tiempo cumplido, Areso descuenta para el equipo de River Play, sigue ganando Deportivo Maldonado 2 a 1, esto se termina queridos amigos oyentes, estamos en 96 minutos 5 segundos, perdón, 96.20, el árbitro seguramente va a dejar mover, y esto se va a terminar, le erró la pelota, finalmente el jugador Varela quedó pagando, y Areso de pierna zurda colocó la pelota sobre el parante derecho del golkeeper Lerda, del Deportivo Maldonado. Realmente estamos en un momento clave, porque el partido tiene que estar terminando, exactamente, estamos en 51 minutos 48 segundos, hizo sonar su silbato, el señor Andrés Matonte, y Deportivo Maldonado, ganó aquí en Montevideo, dos goles a uno, pintó ese último gol, una historia que no la vimos, pero Deportivo Maldonado consigue un triunfo importantísimo. Tres puntos de oro para el equipo Deportivo, en un partido muy bien planteado hoy, donde Deportivo hizo un gran juego, controló muy bien al equipo de Arcenero, y lastimó en los momentos justos del juego. Sobre el final de la primera parte, y bueno, allí en los descuentos del segundo tiempo, para sacar una ventaja, dos a uno, que termina allí sobre el final, la Areso descontando, pero importantísima victoria para Deportivo, que hace varias fechas no podía sumar de a tres, y hoy en el Zarol, dice, le da la victoria, esto tiene que ser el comienzo de algo muy positivo para el equipo de Avenida España.